¡Chicos, chicos! Antes de comenzar les quería recomendar que se pasaran por el canal de mi hermanito, ¡link en la descripción! ¡Vamos, apóyenlo! ¡Hola, qué tal, gente! ¿Qué? ¿Aún no estás suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos. ¡Hola, chicos! El día de hoy volvemos con la serie de Experimentando con Epic. ¿Qué te parece, Alde? ¿Qué te parece, loco? Se parece de maravilla, hermano. Me parece muy, pero muy bien. Muy cool, ¿no? El día de hoy también tenemos de invitada principal a una superestrella de Hollywood. Adivina. ¿A qué tenemos? ¿A qué tenemos? Intenta adivinar. Mira, te voy a dar pistas, te voy a dar pistas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tiene el color azul. ¿Es suficiente? El color azul a una invitada flex. No, no, no. Está muy cerca, de hecho, ¿eh? Pero, pero no. Mira, mira. Te voy a dar otra pista, te voy a dar otra pista. O sea, empieza su nombre con A. ¿Con A? Ajá. ¡Dimba! No, no, no. Empieza con... Bueno, en fin. La invitada del día de hoy es nada más y nada menos que Aquela. ¡Loco! Tenemos a Aquela. Ya lo decía, yo casi me acercaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nada estaba frente tuyo, ¿no? Pero no para nada. ¿Estaba viendo la cámara, bro? Ay, mira cómo le emociona a Aquela el agua. Cómo le emociona. Pero, pero que se cuide porque hoy mismo, justo donde está Aquela, va a iniciar el tsunami glitch. Así que el agua no te va a gustar mucho nadarlo, Aquela, ¿eh? Créeme. ¡Oh, el tsunami glitch, ah! Cuidado, Aquela. Un tsunami glitch potente. Yo no quiero ver la glitch de Aquela nadar mucho. Nadar mucho. Imagínate los poderes de agua que tiene, bro. Pero afortunadamente no vamos a pelear, ¿verdad? Se va a salir de control. No, es que cómo no, bro. Mira, te voy a comentar un poco el día... ¿A Aquela? Ah, ¿qué es? Ahí está, ahí está. Volvió a salir del agua, bro. Ok, ok. El día de hoy vamos a hacer un reto de la base. Vamos a construir una base 100% segura para que Aquela sobreviva a los glitch, ¿vale? Obviamente va a ser complicado, va a haber tsunami glitch, va a haber mobs glitch y vamos a tener que ayudar a Aquela a sobrevivir, ¿te parece? Ok, me parece muy bien. Pero antes de iniciar con esto, Alde pide una meta de likes. Pide una meta de likes, bro. Pide la meta. Necesito, a ver, a ver, necesitamos una meta de un... ¿Cuánto, cuánto? Tú dilo, papu. De unos 5.000 likes. Unos 5.000 likes, chicos. Y traemos a un compadrete a el siguiente reto de tsunami glitch. Claro, claro. Y cables y compadrete. Así es. Así que, chicas y chicas, vamos a empezar con ello. Alde, necesitamos hacer una base super segura para Aquela, ¿ok? Una base super segura para Aquela, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué materiales propones tú, loco? Pedro. Ah, me parece perfecto. Eso es muy, muy confiable. Pedro, obsidiana y creo que nada más, ¿eh? Ok, voy a sacar roca, voy a sacar obsidiana. Me parece buena idea, loco, ¿eh? En verdad. O sea, es que creo que hay muchas... Oye, pero... ¿Obsidiana llorosa o obsidiana normal? Eh, pues la normal, tonto. La llorosa va a llorar, bro. Ah, tienes mucha razón, bro. Bueno, empecemos con eso entonces. Se la hacemos por acá, mira, vení. Aquí, aquí. Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Ok, 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 ok. Empecemos con la construcción de una base 100% segura. ¡Ey, Alde! La verdad está quedando muy chévere, muy cool, bastante fantabuloso. ¿Pero qué dice aquela? ¿Te gusta cómo está quedando? ¿Cómo que no? ¿Te gusta aquela? Dice que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tenemos que hacer que le guste, tenemos que hacer que le guste. A lo mejor la hacemos de color azul o algo. Eh, no, así está bien. Le ponemos agua alrededor, agua alrededor. Le ponemos agua, es verdad, eh. Para que no acerquen los bichos. Para que no se acerquen y digan, oye, yo tengo miedo, no me acerco aquí para nada. Pero, aparte, con los poderes de aquela, el agua va a quedar super cool, eh. Con los poderes de... Espero que el agua no se glitche. Espero que, en verdad, la obsidiana, la bedrock y todo ello aguante el glitch, eh. Yo también espero lo mismo, eh. Yo también espero lo mismo. Yo digo que sí aguanta, ¿no? Yo digo que sí aguanta. Ay, pero sabes de que yo no me aguanto. ¿Y qué no te aguantas? Ay, ya de ver el glitch con aquela, ya no me aguanto. Ya quiero verlo, ya quiero verlo. Ah, ya. Ya quiero ver esa pelea muy épica. Hosti, hermano. Nah, ¿qué te pasa? Gente, está quedando muy chévere. ¿Qué quieres ir al baño? ¿Qué quieres ir al baño? Ay, no, no, tranquilo. Ok, por cierto, chicos, este es el segundo episodio que hago de Tsunami Glitch versus aquel a los compas, ¿saben? Porque anteriormente ya hemos hecho The Mike, así que los invito a ver ese Tsunami Glitch también. Esta es muy cool. Ok, acá va a haber flechas, Aldo, no me lo digas, eh. Acá va a haber flechas, en realidad. Van a haber flechas, van a haber flechas. Vamos a hacer un sistema, pero que dispare varias cosas a la vez. Va a quedar genial, eh. Ok, vamos a encerrar esto acá, entonces, bien. Ok, un sistema muy épico, Alder. Eres muy bueno para esto, bro. Es que soy el mejor, hermano. No puedes haber llamado a nadie mejor que a mí. Casi llamo a Hotch, pero luego dije, no, no, no. El Alde es el que sabe de todo, un poco de todo. Así que... Yo soy un poco de todo, no, un poco de todo. Como de a mí, un poco de todo. Aparte, hashtag Alpik, ¿no? Hashtag Alpik. Hashtag Alpik, chicos. Hashtag Alpik. Aquela, vení, aquela, vení. Mira, dime, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora sí, está quedando súper cool. Mira, te comento que la hay. Acá un sistema que va a botar muchas flechas por el techo, ¿entiendes? Así cuando, por ejemplo, vengan mobs glitch, no se puedan acercar a tu base. ¿Qué te parece, aquela? ¿Te gusta, te gusta? Ok, escúchame, aquela, vení. Vamos a hacer también, obviamente, una puerta por aquí. Donde vas a poder ingresar. Ok, sí, ingresó, ¿sabes? Una oveja. A la vez de ser, por cierto, segura. ¿Qué le pasa a la oveja, bro? Bueno, en fin. Ahora sí que sí. Vamos a poner también algunas ventanas para que no te abrumes de acá, ¿sabes? Con toda la tensión, toda la tensión. Sí, 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 señor. Claro, claro. Yo voy a rellenar de mientras las flechas, bro. Ok. Aquela, vení. Voy a hacer algunos cofres, ¿ok? Voy a hacer algunos cofres donde va a haber armaduras, arcos, manzanas, comida. Para que te sientas a gusto, ok. Vamos a empezar con los cofres. También puedes sacar algunas cosas tú y ponerlas en los cofres, ¿vale? Voy a poner algunos cofres y pones tus cositas que crees que van a ser necesarias para tu lucha contra los glitches, para tu sobrevivencia. Que ojalá el día de hoy no te transformes en glitch, ¿eh? ¿Cómo? Pero va a estar muy protegida, tranquilo. Sí, sí, sí. Aquela, vení. Pon cosas que tú crees que van a ser necesarias para ti, ¿ok? Yo voy a preparar algunas cositas también. Voy a poner armaduras por acá. Voy a poner armaduras, manzanas. Así es, así es. Así es, mi colega. Armadura de Netherite me parece suficiente, ¿no? Sí, sí, una armadurita de Netherite por ahí un poquito sería bastante genial, ¿eh? Claro, para poder destruir los enemigos. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que el armadura de Netherite pueda soportar el glitch, ¿eh? En verdad, yo lo dudo mucho al de... Yo siento que sí lo va a soportar porque el glitch no es tan poderoso al lado de Aquela y de los cumpas. No, no, no. Pero que el glitch atrapa y se transforma en glitchea, ¿sabes? ¿Pero qué tal si Aquela con el agua se purifica y no la glitchea? Mmm, quién sabe, gente. Vayan a dejarnos sus teorías en los comentarios si creen que Aquela va... Aquela, no, no, deja las cosas ahí. Todavía no tienes que ponerte nada. Tranquila, tranquila, que todavía no está el monstruo. Ok, también voy a agregar algunos ballestas. ¿Puede ser ballestas sin flechas? Oye, ¿las ballestas sirven con flechas? Eh, sí, 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 necesitas tener flechas. Si no, ¿cómo vas a disparar, tonto? Ok, perdón, perdón, ok. Vamos a poner ballestas, flechas, arcos. Recuerden que vamos a apoyar a Aquela en esto que es la sobrevivencia contra el glitch. Dos mil años más tarde. ¡Aquela no puede ser! ¡Ya estamos invadidos por los glitches, Aquela! ¡Chicos! ¡Al de! ¡Baja de ahí, loco! ¡Sistema de flechas! Ok, el sistema de flechas, el sistema de flechas. A ver. ¡No, no puede ser! ¡Chicos, que ahí viene el tsunami, viene el tsunami, viene el tsunami! ¡A ver, dispara! ¡Ah, las flechas se sirven, pero no le hacen nada el glitch! ¡No! ¡No, viene el tsunami, loco, glitch! ¡Viene el tsunami! ¡No, no, no! ¡Entren, entren, me estoy lagriendo! ¡Métete, métete, métete, Aquela! ¡Ah, ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se petó el mundo de Minecraft! ¡Métanse, métanse! ¡Se lagriendo al Minecraft! Tres días después. Chicos, chicos, chicos. Ha pasado demasiado tiempo y en verdad no podemos salir del glitch. Hemos ido comidos por el glitch. Estamos atrapados. Ya hemos intentado de todo, pero no tiene solución esto. ¡No hay forma de escapar, bro! Yo sí sé cómo escapar. ¿Cómo escapar al de... cómo escapar? ¡Vamos muchos días acá! Un túnel. ¿Un túnel? Sí. ¿Crees que sea seguro? Puede ser seguro. ¿Quieres intentarlo? Ok. Aquela, cuidado con la puerta. Cuidado con la puerta. Aquela, no vayas a glitcharte. Cuidado. Que va muchos días acá. ¡Aquela, ¿qué haces? ¿Por qué te vas a glitchar? ¡Aquela, no! ¡Aquela! ¿Qué hizo ser tú? ¡Ser tú del abasto! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¿Encontraste agua? ¡Van por el agua! ¡Es la única forma de salir de acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a salir! ¡Nada, nada! ¡No puedo! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí se puede! ¡Ah, oh! ¡Ya, ya! ¡Pero! ¡Encontraste la solución! ¡Pero perdimos aquela, bro! ¡Perdimos aquela! ¡No puede ser! ¡Igual vamos por allá! ¡Van por allá! ¡Van por allá! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Pensé que todo había acabado! ¡Pero no! ¡Sigan apareciendo glitch! ¡No, no, 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 no! ¡No está! ¡Esto es un infierno! ¡Pero corre, corre! ¡No puedo ver nada! ¡Que me han dado un efecto! ¡No sé! ¡No puedo ver nada! ¡Me han atacado! ¡A mí ni me golpean! ¡Uy, son muchos! ¡No quiero ser glitchado! ¡Soy muy joven para ser glitchado, bro! ¡Oye, pero no mueren! ¡No mueren! ¡Son muy poderosos! ¡Ayúdame, tonto! ¡Que no puedo ver! ¡Pure! Creo que en la base hubiéramos estado más seguros, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya falta! ¡Ya casi muere! ¡Ya casi muere! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Es imposible sobrevivir tantos glitch! ¡Ya se mueren! ¡El, el, 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 el! ¡Ahí está! ¡El fin! Ok, ok, ok. No hay más, es que no puedo ver, no puedo verte, lo juro. ¡No, no, no, no! ¡Ya no hay más, ya no hay más! No, no puedo ver, no puedo ver todavía, no puedo ver todavía. ¡No puedes ver! Te hago como ceguera, no sé cuándo se me quita la ceguera. ¡No puedo ver, loco! ¡No puedes ver, no puedes ver! ¿Y si te comes una manzana? ¡Hola! ¡Que me cayura! ¡Que me cayura! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un zombie, es un zombie! Este, tú quedas aquí zombie malvado. Ok. Tendrás leches que no veo nada, te lo juro. No tengo leche, por favor. Ok, ok. Espero que no me glitché nada más. ¡Ah! ¡Ya, ya recuperé la vista! ¡Ah! Recuperé, ya, ya. Logramos derrotar a todos, ya. Loco, hemos sobrevivido al tsunami glitch, a algunos glitches más. Pero perdimos a una grande, loco. Perdimos a una grande, loco. Perdimos a Kela. ¡No, a Kela! ¿Y qué te parece? Es que ya no importa de nada la vida y si nos metemos al glitch y buscamos a Kela, loco. Pero no vamos a glitchar. Pero, loco, ¿qué más podemos hacer? Que le hemos perdido, bro. Y tú a la gente, los comentarios. O sea, eh. Ya perdimos. ¿Qué quieres hacer? Nos tenemos que meter. Nos tenemos que... ¿Qué? 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 ¿Al D? ¿Qué es esa cosa? ¡Alde! ¡No, dos reyes! Ya no saqué al Alde, lo hemos perdido. ¡Sal de ahí! ¡Alde! ¡No, no! ¡Alde, no! ¡No, chicos! ¡Vamos, corre de aquí! ¡Corre, loco! Cuenta la leyenda de que Epic siguió corriendo y corriendo del tsunami glitch por toda su vida. Pero dejé su like. ¡Ah!